Se viene Baroero con un largo pelotazo buscando a Gabriel Mercado muy larga, perdieron la pelota, se viene para aquel sector Ayala, se viene el Paraguayo, va a meter el centro, mete el centro, le painero, le quedó para Romero, se viene Romero, le enganchó, para mi posición adelantada, era posición adelantada, terrible, terrible posición adelantada, era posición adelantada, era posición adelantada cuando salió el pase, perdió, era posición adelantada, por favor corroborame Agustina allá de Estudios Centrales, para mi fue una posición adelantada, Enorme, el Pochi Chávez, antes de que ponga el remate, el jugador Silvio Romero Se va a venir el tiro de esquina, lo hace Rojas, se viene Ariel Rojas, largo, pelotazo que devuelve de cabeza a Bicarrondo, le queda la pelota ahora a Mangioni, a Mabu, muy bien, se viene Mangioni, tiró al arco, golazo, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Siniqui gol! ¡Siniqui gol! ¡Siniqui gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Abrazate! ¡Male! ¡Que fue un verdadero bolazo! ¡Leonel Bagioni! ¡Amagó ante la marca de Vizcarrondo! ¡Se quedó en el camino Vizcarrondo! ¡Amagó y tiró la pelota! ¡Que hizo una curva impresionante! ¡No estamos en Bolivia, Mario! ¡La pelota dobló! ¡Impresionante! ¡Remate! ¡Leonel Bagioni para poner River 1! ¡La 2! ¡1! ¡Salió jugando Guardiola! ¡Juega la pelota para Lanzini! ¡Lanzini quiso jugar de taco! ¡Perdió la pelota! ¡Ya la recupera muy bien Rojas! ¡Se viene Ariel Rojas! ¡Arojas jugando para Poncio! Poncio metió un largo pelotazo ¡Que ya le viene Carlos Araujo! ¡Carlos Araujo buscando para Vizcarrondo! ¡Se viene Vizcarrondo! ¡Él o él es Solano! ¡Juega la pelota para Pizarro! ¡Pizarro otra vez para Vizcarrondo! ¡Se viene jugando Abriole por el sector derecho para Golf! ¡Gol se abre más a la derecha para Carlos Araujo! ¡Se viene Carlos Araujo buscando a Pizarro! ¡Se viene Pizarro! ¡Levanta la cabeza y juega para Ayala! ¡Ayala otra vez para Pizarro! ¡Pizarro cambió por la entrada por aquel sector! ¡Para Velázquez! ¡Se viene Maxi Velázquez! ¡Tiró al centro! ¡Gol! ¡Gol se anticipó muy bien Pizarro! ¡Gol de Lanol! ¡Se viene Ariel Rojas buscando la pelota para Lanzini! ¡Perdió Manu Lanzini! ¡Se viene ahora el equipo de Lanol! ¡Se viene jugando muy bien la jugadora Ayala! ¡Se venía González! ¡Perdón! ¡Sigue González! ¡Se ve terrible! ¡Se viene el de González! ¡Se viene la pelota metida hacia atrás! ¡Se viene! ¡Se tiró! ¡Gol! ¡Gol de Lanol! ¡Azala! ¡Mirá lo que hace! ¡Está jugando mal! ¡Adelante le queda la pelota al Pochi Chávez! ¡El Pochi Chávez metiendo la pelota ahora para el jugador! ¡Se le tiró! ¡Gol! ¡Gol de Lanol! ¡Ismael Blanco! ¡Hoy está para el suicidio River! ¡Se viene con la pelota Mercado! ¡Mercado juega para Rojas! ¡Se viene Rojas! ¡Pega la pelota en el jugador Velázquez! ¡Se le quedó al Pochi Chávez! ¡Se viene el Pochi Chávez! ¡Engancha hacia la marca de Rojas! ¡Le dejó de camino a Rojas! ¡También a Mercado! ¡Se viene el Pochi Chávez! ¡Va a meter el centro! ¡Tira el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo hizo Silvio Romero me parece! ¡No! ¡Otra vez Ismael Blanco! ¡Otra vez Ismael Blanco! ¡Pero es impresionante! ¡Entran como Pancho por su casa Mario! ¡No! ¡No!